En el resumen que veíamos al comienzo del programa, veíamos la despedida de un grande, un ídolo indiscutido de River Plate, pero queridos por todos los hinchas, inclusive los de Boca Juniors. Estoy hablando de Ariel Ortega, que posteriormente a su gran despedida en el Estadio Monumental, la gente de Boca imprimió afichas donde decía, gracias por ser tan grande, gracias por tu gambeta, gracias por tu fútbol. Además de eso, yo creo que Ortega queda en la memoria popular por el tema de la pasión que le puso siempre. Es un tipo que siempre quiso jugar, hay jugadores que todos sabemos que en eso se quedan de suplentes para cobrar los grandes sueldos, ha pasado con algunos jugadores argentinos en el mundo. Ortega tiene pasión, quiere jugar, además de ser un jugador que ha influido en el seleccionado, ha jugado en River, ha sido campeón, multicampeón. Me parece que aquí el fútbol tiene que darle un saludo lindo y respetuoso, como se le dio. Por supuesto que sí, con Neubel, también campeón con Neubel. Con eso, multicampeón. A mí me parece un tipo que siempre, en este tipo de ídolos que en algún momento tienen alguna flaqueza, siempre se hizo cargo, siempre se hizo cargo. Siempre fue y puso el pecho cuando le hubieran ocurrido cosas extrafutbolísticas. Sí, fui yo, acá estoy, agárrensela conmigo, mi familia no. Me parece que eso, de haberle puesto siempre el pecho a las balas. Bueno, chicos, 94, cancha de Boca, un partido inolvidable. Increíble. Inolvidable. El River de Gallego. Claro, 2 a 0. Sí, 3. 3 a 0. Hizo un gol a Ariel, uno de Enzo de Penar y otro de Gallardo de Penar. Enloqueció a McAllister. Para los hinchas de River, que vieron como ídolos, se estaban retirando por la puerta falsa, este final de Ortega, un poco, les devuelve este espíritu de que los ídolos se deben ir y bien. Lo mejor que yo le vi a Ortega fue que en el Mundial 98 partido con Inglaterra al primer tiempo. Oh, terrible. Sí, 5 caños. Para mí jugó mejor que Zidane en ese Mundial, mirá lo que te estoy diciendo. Chicos, muchas gracias. Si Ortega me mata la sonrisa de mamá. Gracias, sí. Una cosa, Nacho. Sí, gracias. Cuando dice gracias, usted hablaba del poder de la síntesis. Es como que me quedé con un ganas de más. ¿Quiere decir más? Es muy estrés. Bueno, quedamos charlando después. Después hablamos. Nos vemos el domingo que viene. Gracias. Chau, chau.